¡Qué barbaridad! Está en su yate a 5.000 kilómetros de aquí y sigue... ¿Por qué no habrá tenido algún otro hijo? Cristian, estoy muy ocupada. Sé bueno y llámame la semana que viene, ¿quieres? Comiendo tres veces al día y durmiendo bien. Espera, espera. Llámame a las 7. Hoy tengo que ir a Lucerna a ver un número de magia. Si no te importa entrar en un ruidoso club lleno de humo...